Atlas contra Santos, horario donde ver hoy en vivo por TV el partido de la jornada 4 del Closuro 2022. El campeón del fútbol mexicano regresa este fin de semana a su casa. Los ruginegros del Atlas se enfrentarán a Santos Laguna en un duelo fraternal de este domingo en el marco de la jornada 4 del Closuro 2022 de la Liga MX. Los tapatíos mantienen el invicto. Atlas sumó una victoria en casa cuando debutaron ante el Atlético de San Luis y sumó 4 puntos en calidad de visitante. Luego de igualar contra León, además del triunfo ante el América, nada menos que en el Estadio Azteca. Atlas no entró en ninguna dinámica negativa tras el título, manteniendo su orden defensivo. La mística de solidez y equilibrio y la contundencia necesaria, aún pese a la ausencia de las figuras del ataque Julio Forch y Julián Quiñones. Santos Laguna, por el contrario, no ha encontrado el punto de equilibrio. El equipo se vio de regreso de Pedro Cacchina al fútbol mexicano. Todavía no consigue los resultados y menos sacudirse la inercia que les dejó la transmisión ante Guillermo Almada. Santos Laguna aún no gana este torneo. Suma un empate en casa ante los Tigres de último minuto. Y sendas derrotadas ante Toluca y Necaxa en las últimas en casa y con un jugador menos. Y este partido lo podrás ver hoy domingo 6 de febrero del 2022. Que dará inicio a las 18 en punto horas tiempo del centro de México. En donde juegan en el estadio Jalisco y lo podrás ver completamente en vivo en la señal de aficionados México. Y hasta aquí el video no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo. Recordándote aquí abajo te dejo un link donde puedes ir a verlo completamente en vivo siguiendo las instrucciones. Recordándote aquí abajo.